Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Cochote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Quimera K39 y como dice que el título, un grupo 5 venido del futuro para conquistar Pais Peak. Bueno, como sabemos, este constructor automotriz italiano, famoso por su reinterpretación del legendario Lancia 037, se fija en otro modelo Lancia icónico para crear un vehículo de su vida definitiva. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si es cierto que el pasado posee enseñanzas que nos pueden ayudar a encarar el futuro, Quimera Automobili es sin duda el constructor que mejor aplica esta máxima y bueno, y es que luego de asombrarse con su modelo Evo 37, aquella exquisita reinterpretación del 037 de Lancia, que se tuvo el placer de contemplar en vivo no hace tanto, aquí en esta misma página web, este artesano automotriz italiano mostró ahora el nuevo Quimera K39 y bueno, y con este nombre, Quimera denomina a su tercer coche creado para el mundo de la competición, pero con el mismo nombre del encanto neorretro que desprende sus creaciones de ciudad y bueno, un coche que nace ya con una misión bastante concreta, triunfar en la versión 2025, o sea, del próximo año de Vicepeak y bueno, si el Evo 37 presumía de su parecido con el modelo Lancia 037, el Quimera K39 se impira en otra máquina de la misma marca automotriz turinesa, como lo es el Lancia Beta Monte Carlo Turbo, todo un ícono del ya desaparecido grupo 5 Fisa y bueno, construido casi como un coche prototipo, construido casi como un coche prototipo por Dalar y Pininfarina, con un chasis tubular, o sea, un chasis semi tubular, cubierto con una carrocería con fibra de vidrio y unas potencias que llegaron a superar los 500 CV para mover un peso de tan solo 780 kilos. Este Beta Monte Carlo Turbo arrasó con sus contrincantes en la categoría conquistando en 1980 y 1981 el título de marcas del World Sport Car Championship, o sea, el campeonato mundial que era por aquel entonces el referente de las competencias de resistencia a automovilismo, lo que es hoy en día el World Endurance Championship y bueno, el eco de esa era de siluetas supersónicas que había que manejar con más remoles que técnica, resuena también en cada rincón de este modelo y bueno, la inspiración del Beta Monte Carlo Turbo es más que evidente a primera vista, sobre todo con aquel extremo posterior notablemente ensanchado para optimizar la estrategia, o sea, la estabilidad y la carga hidrodinámica, y bueno, su gigantesca pareja de toberas presentes en cada lateral establecen poderosas canalizaciones de aire hacia la parte posterior, remontada por el enorme difusor y un no menos pequeño alerón chapado a la antigua, que se beneficia el poder de los modernos aletines canar dentro de sus extremos y bueno, igualmente de medida, de medida resulta la parte frontal, donde casi no existe un parachoques o paragolpes, como quieran decirle tal, como tal, porque la pieza que ocupa aquel cometido actúa más bien como un spoiler, ayudando a conducir el aire que pasa por debajo y bueno, la mismísima calandra que ejerce también como trampolín para el aire, conserva de manera identificativa que quimera junto con sus faros redondos y bueno, tampoco pasan desapercibidos el resto de apéndices hechos con fibra de carbono, la firma lumínica de LED o las llantas tipo turbofan cubiertas con casoletas, cuyo diseño imita las llantas originales del modelo Veta Monte Carlo Turbo y bueno, Quimera no compartió ninguna información acerca del bloque o su prestación, aunque conociendo este coche en el que se inspiró y la emisión que tiene por delante, es de esperar que su potencia supere por mucho a la de sus creaciones anteriores y bueno, así no sería extraño que fuese capaz de tener como potencia entre 500 y 700 Cb, y bueno, por el momento hay que conformarse con su promesa de que será un motor bastante ruidoso que se va a escuchar en toda la montaña y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.